Medios de transporte aéreos. ¿Qué son? Son aeronaves para transportar gente o mercancía en el aire. Es el medio de transporte más rápido y costoso. Ejemplos. Avioneta. Avión ligero de tamaño pequeño. Zeppelin. Dirigible. Parapente. Paracaídas utilizado para descender de montañas. Jet. Avión que genera chorros de gas a su paso. Globo aerostático. Aeronave que usualmente funciona con aire caliente. Avión. Aeronave con alas que funciona con uno o más motores. Teleférico. Sistema de transporte aéreo. Sistema de transporte aéreo. Cohete. Nave para ir al espacio. Helicóptero. Aeronave de rotores horizontales. Bíplano. Avión con alas de forma paralela. Hidroavión. Hidroavión. Avión capaz de despegar y aterrizar en el agua. Hidroavión. Avión capaz de despegar y aterrizar en el agua.